El Inca Tower Machu Picchu Hotel se encuentra en la región de Cusco y ofrece alojamiento rodeado de ruinas históricas. Hay conexión wifi gratuita en las zonas comunes. El establecimiento alberga un restaurante y un bar que ofrece platos locales y bebidas. El establecimiento sirve un desayuno diario gratuito. Todas las habitaciones del Inca Tower Machu Picchu Hotel cuentan con zona de comedor, minibar, caja fuerte, televisión portable de pantalla plana, baño privado, balcón con vistas a la ciudad y a la montaña, calefacción y toallas. El Inca Tower Machu Picchu Hotel cuenta con un spa y centro de bienestar, con servicio de tratamientos de belleza y masajes y sauna, disponibles por un suplemento. El establecimiento proporciona servicio de recepción 24 horas, con mostrador de información turística y servicio de conserjería, así como jardín y biblioteca de uso común. Además se ofrece servicio de habitaciones gratuito y servicio de traslado en autobús al aeropuerto, disponible, por un suplemento. El Inca Tower Machu Picchu Hotel está a 700 metros de las aguas termales de Machu Picchu y a 2,5 kilómetros de Huayna, Picchu. El establecimiento dispone de servicio de traslado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.